¿Al final de los mil años? Preguntas sobre el texto de hoy. A medida que escuche o lea la información, trate de contestar las siguientes preguntas. ¿Cuándo será liberado Satanás? ¿Qué objetivo tendrá Satanás cuando lo liberen? ¿Qué oportunidad tendremos? ¿Qué sucederá con los rebeldes? Pero en cuanto hayan terminado los mil años, Satanás será liberado de su prisión. Pero al final de los mil años, será liberado de su encierro e intentará engañar a los seres humanos perfectos. Durante esa prueba, todos ellos tendrán la oportunidad de demostrar de qué lado están en la cuestión relacionada con el nombre de Dios y su soberanía. Lo que hagan determinará si sus nombres quedarán escritos de manera permanente en el libro de la vida. Algunos, no sabemos cuántos, serán como Adán y Eva, y rechazarán el gobierno de Jehová. ¿Qué pasará con ellos? Apocalipsis 20.15 nos dice Los que no aparecían inscritos en el libro de la vida, fueron arrojados al lago de fuego. Así es. Estos rebeldes serán completamente destruidos para siempre. Pero la mayoría de los seres humanos perfectos pasarán la prueba final. Punto principal del texto de hoy El texto de hoy nos ayuda a recordar que al final de los mil años los humanos perfectos, tendrán la oportunidad de demostrar su lealtad a Jehová. El texto de hoy nos ayuda a recordar que al final de los mil años los humanos perfectos,